La sensación de que el reloj empieza a cobrar en contra de Vladimir Putin. Probablemente existe la intención de Ucrania de estirar en el tiempo el conflicto para desgastar a Rusia. Quinto día de guerra. Recrudecen los ataques, aumentan las víctimas fatales y sigue las estrategias de Rusia y Ucrania para lograr sus objetivos y sumar aliados. Estamos agradecidos a nuestros socios por estar con nosotros, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos. Nos reuní para hablar sobre los temas económicos y financieros que habíamos estado discutiendo con el primer ministro, naturalmente teniendo en cuenta las sanciones de la comunidad occidental, a la que yo llamo el imperio de mentiras. Bandera rusa y bandera ucraniana sobre la mesa. Todo el mundo, todas las cámaras expectantes para captar el momento más esperado. Luego de cinco días de guerra, las conversaciones, esta vez sin arma ni misiles, se hicieron realidad. Queridos amigos, el presidente de Bielorrusia me pidió que les diera la bienvenida y les ofreciera todas las facilidades necesarias para su trabajo, como se discutió con los presidentes Zelensky y Putin. Pueden sentirse seguros. Es difícil sentirse seguro ante un ambiente de violencia extrema. Paradójicamente, mientras Rusia se abría al diálogo al mismo tiempo, Putin ordenaba que las fuerzas nucleares de disuasión se pusieran en alerta máxima. Para acabar con la ofensiva, Rusia ha sido clara. Piden la desmilitarización de Ucrania y la seguridad de que el país no se sume a la OTAN. Creo que es improbable la idea de un cese al fuego definitivo, esto con vistas obviamente a una salida política, porque las causas políticas que explican la guerra en primer lugar no se han abordado y porque naturalmente no existe todavía las confianzas para iniciar un diálogo de ese nivel. Desde Ucrania piden a Rusia el cese inmediato del fuego y la retirada de las tropas de su territorio, tropas que contra todo pronóstico han sido repelidas por el ejército ucraniano y cientos de civiles que se unen a diario a la guerra, impidiendo así los planes iniciales de Vladimir Putin. Mientras más se demore en concretar sus objetivos, que básicamente eran desmilitarizar Ucrania, de poner al gobierno del presidente Zelensky y lograr garantías absolutas de neutralidad de Ucrania respecto de la OTAN, su imagen y la imagen del poderío histórico del ejército ruso se van a ver comprometidos. Pasan los días y las expectativas de Putin no se han cumplido. Por ejemplo, se esperaba que Kiev fuera tomada en menos de 48 horas y aunque los ataques a la ciudad han sido catastróficos, las tropas rusas aún no se apoderan de la capital ucraniana. Pero mientras el conflicto sigue, sus efectos continúan dejando más víctimas. De ellas, 352 son civiles. La mayoría de estos civiles fueron asesinados por armas explosivas con una amplia área de impacto, incluidos bombardeos de actividad pesada, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y ataques aéreos. Me temo que las cifras reales son considerablemente más altas. Estos ataques aún no cesan. Por ahora, la primera reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, pese a la expectativa mundial, no llegó a acuerdos. La guerra sigue sin pausa. Se espera que el diálogo continúe en los próximos días, pero el alto al fuego aún se ve lejano.